Que toca Bolivia 2021 año por la recuperación del derecho a la educación Hola, 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 ¿cómo estás? Yo muy bien, ¿tú qué tal? Hola, 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 ¿cómo estás? Vamos a empezar Vamos a empezar Hola, hola, ¿qué tal mis queridas amiguitas y amiguitos de tercero de primaria? Soy el profesor Vladimir y junto a... La profesora Ruth Hoy estaremos aprendiendo lo que son los trabalenguas y los chistes ¡Oh, los chistes! Así es, mis queridos amiguitos, entonces, primero veamos qué son los trabalenguas A ver, los trabalenguas, mi querido Moyo Maya, los trabalenguas son oraciones o textos muy breves Compuestos por sílabas reiterativas que hacen difícil su pronunciación en la oración Ahora, son divertidos, ¿no? Aumentan el vocabulario y sirven para fortalecer la vocalización Y también la rapidez en el habla ¡Ah! Entonces, ¿nos ayudan a vocalizar? Claro que sí, ayudan a la vocalización Y también ayudan a que hablen más, con más claridad, Mayita ¡Oh! Profe, enséñanos algunas trabalenguas Bien, aprendamos entonces, a ver, a ver, ¿qué te parece este? Uno facilito primero, ¿ya? A ver, los cojines de la reina, los cajones del sultán ¿Qué cojines? ¿Qué cajones? ¿En qué cajonera van? ¡Oh! ¡Yo, yo, 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 yo! A ver, a ver, a ver, vos Moyo Eh, los cojines del cojín, las cojineras del cajón y las... No, Moyo, los cojines de la reina Los cojines de la reina Los cajones del sultán Los cajones del sultán ¿Qué cojines? ¿Qué cajones? ¿Qué cojines? ¿Qué cajones? ¿En qué cajonera van? ¿En qué cajonera van? Eso, ahora rápido A ver, los cojines de la reina, los cajones del sultán ¿Qué cojines? ¿Qué cajones? ¿En qué cajonera van? ¡Oh! ¡Muy bien! Un aplauso para Moyo Muy bien Ahora, profe, yo también puedo decir Claro que sí, a ver, Maya, a ver, escuchémosle a Maya A ver Yo voy a decir la siguiente trabalengua Lado, ledo, lido, lodo, ludo Decirlo al revés, lo dudo Ludo, lodo, lido, ledo, lado ¡Qué trabajo me ha costado! ¿Qué tal lo hice, profe? Muy bien, Maya Sí ¡Qué campeona, mi hermana! Ahora, Moyo, tú A ver, eh Lado, lido, lodo, lado, ludo Ledo, ledo, lero, lero, candolero No, Moyo, no es así A ver, escucha Escúchale otra vuelta, Mayita A ver, Mayita ¿Lo digo despacito? Sí, con los niños más en la casa Ya, muy bien A ver, niños, repitan Lado, ledo, lido, lodo, ludo Decirlo al revés, lo dudo Ludo, lodo, lido, ledo, lado ¿Qué trabajo me ha costado? Eso es todo Ahora, rápido Rápido A ver, quiere escucharte A ver qué campeona eres Ahí va Lado, ledo, lido, lodo, ludo Decirlo al revés, lo dudo Ludo, lodo, lido, ledo, lado ¿Qué trabajo me ha costado? ¿Qué tal? ¡Bravo! ¡Bravo! Sí, qué bien, Maya Excelente Entonces, vamos a jugar siempre, niños, en la casa Con diferentes trabalenguas Eso nos ayuda a mejorar nuestra vocalización Nuestra pronunciación Eso es muy importante A través de un juego Aprendemos Y además, mejoramos nuestro vocabulario ¿No es cierto, querida? Claro que sí, Vladimir Así es, queridos niños Mejoramos bastante nuestra vocalización Por eso es importante repetir y hacer trabalenguas Y también hay ciertos tips Tips para poder hacer las trabalenguas Por ejemplo, cuando nosotros nos colocamos un lapicito en la boca ¿Sabías de eso, no, Blady? Que empezamos a leer Vamos a empezar a pronunciar más rápido también las palabras Bueno, eso al menos hacen algunos niños Y también se les enseña, ¿no? No sé si los niños de la casa harán eso ¿No? ¿Ya te has hecho eso alguna vez? No Ponerte un lapicito en la boca Y empezar a leer Y eso te ayuda a poder vocalizar mucho mejor Ah, entonces ya saben, niños Un lapicito en la boca De manera transversal Exacto Para que les ayude a vocalizar A ver, pero vayamos con un trabalenguas Muy bien Un poquito más Entonces el reto es para Maya A ver, Maya, quiero escucharte ¿No? Pablito clavó un clavito en la cabeza de un calvito En la cabeza de un calvito Pablito clavó un clavito ¡Wow! Muy bien, profe Ahora mismo Pablito clavó un clavito en la cabeza de un calvito En la cabeza de un calvito Un clavito clavó Pablito ¿Está bien? ¡Oh! ¡Oh! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Qué bien, Maya! Estás aprendiendo rápido Es que eres tú muy inteligente Igual que las niñas y los niños en la casa Ellos aprenden rápido Sí ¡Qué bueno! Pero ahora también hablemos sobre el otro tema que son los chistes Muy bien A ver Hablemos de los chistes ¿Qué son los chistes, Mollito, Maya? Eh, ahí no sé Bien Yo les voy a dar ahora un pequeño concepto de lo que son los chistes Los chistes, queridos niños, querido Moyo, Maya Los chistes son pequeñas historias, preguntas o suposiciones Casi siempre imaginadas Que puede expresarse o comunicarse de manera escrita o hablada Y que tiene como principal misión Provocar la risa en el oyente o en el lector de la misma Ese es el propósito de los chistes ¿Qué les parece, queridos niños? ¡Ah! Entonces nos tiene que hacer reír Exacto Nos tiene que hacer reír ¿Y usted sabe de algún chiste, profe? Eh, sí Sé un chiste Pero antes A ver, a ver, a ver ¿Qué nos diga el profe Vladi? El profe Vladi sabe un chiste muy bueno ¿Yo primero? Sí, sí Sí, Vladi, por favor A ver, a ver A ver, este que dice así, ¿no? Eh, le dice, ¿no? Mamá, mamá ¿Qué se siente tener una hija tan guapa? Eh, no sé, hija Pregúntale a tu abuela ¡Oh! ¡Vamos! Muy bueno ¡Qué vanidosa! ¡Qué vanidosa esa mamá! Sí Muy vanidosa, ¿no? Ahora voy a pedir otro chiste a Maya Maya, ¿tú puedes contarnos otro chistecito? Sí, profesora Ya, a ver, vemos Maya La maestra Jaimito Si en esta mano tengo ocho naranjas Y en otras seis naranjas ¿Qué tengo? Unas manos enormes, señorita Oh, gracias, gracias Mira, a ver, unas manos enormes Unas manos enormes Otro, 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 a ver, tú, Moyo A ver, ¿sabes que mi hermano anda en bicicleta desde los cuatro años? ¿Desde los cuatro años? Entonces ya debí ir muy lejos, Moyo Bueno, esos son chistes ¿Sabes qué? También yo me doy cuenta, ¿no? Hay que tener la gracia Exacto Para poder contar muy bien los chistes, ¿no? Entonces, a ver, a ver, un hito más Esos chistes de mamá, mamá son clásicos Entonces yo veo que los niños, las niñas en la casa, en la escuela Los manejan muy bien, ¿no? Mamá, mamá Eso Yo sé un chiste de mamá, mamá Dice así Mamá, mamá, en el colegio me llaman distraído Y dice, Juanito, tú vives en la casa de enfrente Muy bien Otro, otro, ¿no? También dice que nos cuentan historias un poco lar, un poco cortitas para hacernos reír, ¿no es cierto? A ver, por ejemplo este A Pedrito le pregunta a la profesora, ¿no? Pedrito, ¿qué planeta va después de Marte? Miércoles Muy bien Bien Un hito más Un chiste más, a ver Un chiste más, a ver, Maya que nos cuente un chiste más Muy bien, yo les voy a contar un chiste No, es una pregunta A ver Ya ¿Por qué el elefante no usa crema ni vea? ¿Por qué? Porque su patita no cabe en la lata Muy bien, Maya, muy bien Gracias, gracias, profe Dice que un gato caminaba por un tejado maullando Miau, miau, ¿no? Y en eso se le acerca otro gato repitiendo Guau, guau, guau Entonces el primer gato le dice Oye, ¿por qué ladras? Si los gatos no hacen guau, hacen miau Y entonces le dice ¿Y acaso no puedo estudiar idiomas? Oh Muy bien Otro, otro, otro El último El ultimito Ya, el ultimito A ver Aquí está Maya Es otra preguntita ¿Qué le dice un gusano a otro gusano? ¿Qué? Me voy a dar una vuelta a la manzana Muy bien Ya Entonces Más o menos Niñas y niños Hay que nacer comediante para saber contar los chistes Pero ¿qué es lo importante de los chistes? Lo importante es que nos despiertan la imaginación Nos despiertan la imaginación Nos invitan a reír Nos amplían el vocabulario Al igual que los trabalenguas Entonces lo importante es saber practicar Practicar, ¿no? Trabalenguas Practicar los chistes Para que podamos vocalizar Podamos despertar nuestra imaginación Nuestra creatividad Y eso es importante Entonces jugamos Y aprendemos Oh, eso es verdad Entonces De tarea Que todos los niños Creen sus propios trabalenguas Ah, exacto Muy bien Y nosotros también Para la próxima clase Con Maya Traeremos unos trabalenguas propios ¿En serio? No sé Ellos se están comprometiendo Nosotros no Se están comprometiendo Sí Eso haré Muy bien Y chistes también Moyo Por favor Entonces ya saben lo que son los trabalenguas Ya saben lo que son los chistes Con nosotros Junto a Ruth Junto a Maya Junto a Moyo Nos despedimos Hasta una próxima clase Chao, chao Queridos niños Chao, chao, chao Chao, chao, chao Chao